Mi nombre es Alberto Arroyo Merma, soy natural de la ciudad del Cusco, radico aquí en la selva por más de 40 años. Soy propietario de una concesión de 600 hectáreas, me dedico a la recolección de frutos. Bueno, mi bosque es uno de los bosques que está más conservados, porque en los 40 años que yo he trabajado solamente me he dedicado a la recolección de frutos, de su fruto, y no a la tala de la madera. Por lo tanto, mi bosque es uno de los bosques que están más completos, más cuidados, más protegidos. Tiene su flor, está completa, hay animales, hay vida silvestre de distintas variedades. ¿Por qué tú no has querido talar? La cosecha de la castaña me daba lo suficiente para poder mantener mi familia, para poder subir. Ese es uno. El otro es de que yo he estado viendo también de que la tala indiscriminada de la madera afecta a los castaños. Y si mi principal medio de vida es la castaña, entonces es un poquito de que no... esa es la razón para no dedicarme a la tala de madera. ¿Tienes alguna actividad alterna aparte de la recolección de castaña? Mi medio de vida es la colección de la castaña, de eso es mi sustancia, ¿no? Pero ahora, como la economía ha bajado, todo eso, la economía, y también tengo hijos que ya están estudiando en la universidad, tengo un niño que sufre de una enfermedad que es parálisis cerebral, entonces le quiero mayor economía. Por lo tanto, tenía intención de talar unos árboles para poder sobrellevar la economía que me estaba faltando. Entonces, hasta antes de este año, tu economía ha sido más o menos estable, has podido alivianar con todos los deberes que tú como jefe de familia portas. Exactamente, sí. ¿Eso te lleva a ti a solicitar el permiso para talar árboles? Para talar árboles, sí. ¿Cómo te sientes por eso? Bueno, un poco apenado, porque son árboles que durante 40 años me han estado acompañando, ¿no? Son árboles a los que los he visto desde hace 40 años y se han estado conservando, pero lamentablemente ahora tengo la necesidad de talar esos árboles para poder alivianar mi economía. ¿Qué especie es la que vas a talar? Ahora, ahorita está en punto este chihuahuaco. Este es uno de mis hermosos chihuahuacos, uno de los tantos que tengo. Y estoy proyectando, este, aprovecharlos, talarlos. Yo tengo ciertas necesidades. Me duele bastante tener que talar este árbol, este y otros más, por la razón de que son 40 años que vivo. Mi camino que va hacia mi campamento pasa por su lado. Siempre lo he estado mirando, nos hemos saludado de pasada, de ida, con todo el sentimiento que tenga, voy a tener que aprovecharlo. ¿Qué deseo? Si tú desearías algo para el bosque, ¿qué cosa desearías? Que se conserve igual como está. ¿Qué deseo? Si no se muere, ¿qué te da?